El arte se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias nicaragüenses. Tal es el caso de Pablo Latino, un ciudadano habitante de Tipitapa. Él junto a sus seres queridos se han dedicado por más de 15 años a pintar cuadros en diferentes denominaciones. Hace como 19 años, 20 años nosotros aprendimos a pintar, toda mi familia trabaja en esto. Todo se produce en Tipitapa, todo lo que sale aquí, todo, todo, del lienzo a todo. Han ido perfeccionando sus habilidades artísticas, inspirados en el arte primitivo, modernismo y el realismo. Depende, usted sabe la capacidad de uno, pero sí, posiblemente haga un cuadro, hay momentos que este es el trabajo de nosotros. Podemos hacer hasta dos pinturas en un día, ya me entiende, depende de la pintura, me entiende. Pero hay pinturas que hasta un mes te puede durar en ella, pero aquí estamos para servirle y emprendimiento. Latino oferta sus cuadros de forma permanente en las calles de San Juan del Sur y en los últimos años ha traído su talento a este lit, ofertando pinturas en el parque central de la ciudad a precios accesibles y al gusto del cliente. Cuadros de 200 dólares en 35, 40 dólares para que lo puedan obtener y hacer el esfuerzo, emprendemos de esta manera para sobrevivir, me entiende, y seguir adelante. Este emprendedor destaca que en el Diamante de las Segovias también ha logrado establecerse y que a la población le gustan mucho sus cuadros. Claro, claro que sí, se vende aquí, tenemos bastantes clientes, bastante, pero los invito a que vengan y compren y soy tratable para venderles a excelentes precios. Si quiere conocer más a fondo sobre su variada oferta en pinturas, contáctese al número 78992142 o bien visite su página de Facebook El Arte en la Calle de San Juan del Sur. Con cámaras de Bayron Pérez para Noticiero Telenor, te les informó Marta Cecilia Camas.